¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? Aquí en Salto sobre todo los menores, que a veces van solos a la escuela o al liceo, no respetan mucho lo que son las normas del tránsito, entonces poner especial foco en eso me parece que es importante. Y además los datos lo revelan, porque entre creo que 5 y 25 años la principal causa de muerte en Uruguay es siniestro de tránsito. Mateo, ¿ustedes como Junta Apartamental tienen proyecta de alguna otra actividad en este mes? Nosotros en lo que concierne a la Comisión de Tránsito quedamos enfocados en realizar diversas actividades en el sentido de acompañar lo que se viene haciendo desde la Dirección de Movilidad Urbana, intervenciones que se van a hacer en el centro, en Costanera, hay una actividad también en Pueblo Belén. Y puntualmente quedamos en coordinar lo que son futuras reuniones para modificar algunas normas que se fue solicitada desde la Intendencia, en lo que considera nuestro rol de legisladores, para brindar mayores herramientas a los inspectores, que hicieron algunos reclamos de que había herramientas que estaban muy viejas, en torno a lo que son años 70 más o menos. Por ejemplo, ¿recuerdas alguno de los temas? Sí, ellos por ejemplo insistían en lo que es particularmente el cuerpo infectivo, en normas de seguridad, quieren más protección, dicen ellos que últimamente se han reportado muchos casos de agresión a los funcionarios, y bueno, ellos quieren normas que castiguen con mayor severidad a quienes cometen ese tipo de delitos, como huir, insultar o agredir físicamente al cuerpo infectivo, y nos parece que es justo y nosotros nos pusimos completamente a disposición como comisión a buscar el amparo legal para que eso suceda.